Hola chicos de BHTV, ¿qué tal? Nos encontramos en la conferencia de prensa de PestFest que se realizará este 15 y 16 de abril. Si quieres saber más detalles, acompáñanos. PestFest llegó para quedarse. Es un sueño hecho realidad gracias a Butaca. Es una feria que nunca ha habido en el Perú. Eso es PestFest. Adoptar una mascota es tendencia responsable. O sea, tienes que educarte para poder saber y que no sufran. Calidad de vida es lo que le tienes que dar. Eso vas a aprender en las charlas de PestFest. Ya lo saben, si quieres vivir algo nunca antes visto en el Perú, tienes que ir a PestFest este 15 y 16 de abril en el parque de la exposición donde va a haber de todo para la familia. Y la familia, obviamente, incluyendo a las mascotas. Como todas nosotras tenemos mascotas y siempre queremos ponerlos hermosos, siempre queremos verlos más bonitos. Entonces, como yo tengo mis mascotas, siempre he buscado productos novedosos que lastimosamente acá no encontramos. Entonces, me puse a crear. Creé todo lo que es collares, drill, algodón, 100% antialérgicos. Tenemos pedrerías, tenemos estampados, tenemos dijes. Y lo más interesante es que todos nuestros collares son intercambiables. En realidad, creo que todos los de este rubro han nacido por el amor incondicional. que le tenemos a nuestros gorditos. Y más o menos, así nació Loli Doggy, tratando de brindarle a los clientes diseños únicos porque nosotros diseñamos nuestras prendas. Así que, sí, son diseños que no vas a encontrar en otras marcas. Y esto fue todo por hoy, así que los esperamos este 15 y 16 de abril en la Feria PESFET para que la pasen un día súper lindo. Pueden venir con sus macotitas, así como yo que estoy aquí con Reina, para que pasen un día excelente en familia. Así que, ya saben chicos, los esperamos. Bye. Bye.